Fotografía Agencia F Shakira y Gerald Piqué son una de las parejas más polémicas del espectáculo. ¿Qué es Shakira? En Rusia, luego de su participación con la selección española de fútbol en el Mundial que se celebra estos días en el país antes mencionado, ¿por qué estaría celosa Shakira? A pesar de que la selección española perdió contra Rusia, Gerald Piqué sigue en el país soviético, lo que, de acuerdo a las sospechas de los internautas, levantaría los celos de la colombiana. Agencia EFRE En estos momentos en Rusia todo es fiesta y esto levanta conjeturas de que la pareja de Shakira podría salir a divertirse con sus amigos, lo que es completamente sano y aceptable. Sin embargo, una reciente encuesta realizada por Merik, una empresa que se dedica a la búsqueda de pareja, dio a conocer que las mujeres se sienten especialmente atraídas por la pareja de Shakira, ya que la mayoría de ellas coincidieron con que, Piqué es, el jugador más sexy del Mundial. Esta impactante encuesta reveló que las féminas sin importar su nacionalidad, se sienten fascinadas e hipnotizadas por el aspecto físico y personalidad de Piqué. Hay quienes señalaron que les gusta tanto para una cita como para pasar una noche loca o para tener una relación seria y estable. Agencia EFRE Agencia EFRE Otros de los jugadores que aparecieron en la lista de los jugadores más sexys y deseados son Isco Alarcón, Zlatan Ibrahimovic, David De Gea y Antoine Griezmann. Nacho Fernández Pero el que se lleva la corona, es la pareja de Shakira, quien, hasta el momento, sigue en tierras rusas mientras la colombiana sigue con su gira mundial. Shakira celosa y Herald Piqué noche loca en Rusia ataque de celos jugador más sexy del Mundial en Cuesta Merik. ¡Gracias!